Moradores del sector Pueblo Nuevo, en el municipio de Baní, se quejan del hedor que produce una cloaca que hace más de un mes los mantiene con gran desesperación. Pero eso está acabando, mi amor. Se han denunciado y denunciado y nada. Y nada, no han venido. Quiero el Señor que ustedes tengan la mano de santo y que ahora vengan. Expresaron que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, pese a las tantas denuncias por parte de los comunitarios, prometieron ir a resolver la problemática que mantiene a niños con enfermedades gripales, pero hasta el momento no han cumplido. Hace un mes y pico que estamos luchando por esto, que están afectando a los viejos, a los niños, a todo el mundo, con ese bajo que hay aquí. Para Manaclar Televisión, Cheilin García.